Yo creo que la gente conmigo esta noche A ver todos los que traigan su celular Arriba, ándale, que bonito, que bonito A vernos el hogar es que se vea Que se vea Olvida todo, solo no vale la pena Que dicen que te aman pero no se acuerdan Que dicen que te aman pero no se acuerdan De una persona que no te quiere Y olvida todo, solo no vale la pena Que dicen que te aman pero no se acuerdan Estás enamorada ciegamente De una persona que no te quiere Solo soy tu confidente Hablándome de amores que pretendes Crayendo el sentimiento de aquí dentro Tratando de olvidarte en silencio Lo tengo que admitir Tengo celos Cuando tú me mencionas a todos ellos De sentimientos y momentos que has pasado Estos son los consejos de este ingrato Yo olvido a todos ellos Yo olvido a todos ellos no vale la pena Que dicen que te aman pero no se acuerdan Tú estás enamorada ciegamente De una persona que no te quiere Yo soy tu confidente desde algún buen tiempo Decirte que te quiero la verdad no puedo Por miedo de ya no ser tu confidente Y perderte para siempre Yo olvido a todos ellos no vale la pena Que dicen que te aman pero no se acuerdan Tú estás enamorada ciegamente De una persona que no te quiere Yo soy tu confidente desde algún buen tiempo Decirte que te quiero la verdad no puedo Por miedo de ya no ser tu confidente Y perderte para siempre Siempre